LAMBEA, una empresa con mentalidad competitiva. Noticia deportiva. LAMBEA ha presentado sociedad a todos sus equipos deportivos. Equipos que toman parte en diferentes competiciones de un modo tremendamente activo. Nuestra filosofía es la misma que la de un deportista. Luchamos cada día por dar mejor servicio a nuestros clientes. Buscamos en el patrocinio del deporte el éxito empresarial. El éxito de nuestros deportistas es el éxito de LAMBEA. LAMBEA, una empresa con espíritu deportivo. Esperemos que siga todo como va y podamos llegar entre los cinco primeros este año. ¿Qué voy a decir de LAMBEA si gracias a ellos podemos participar en estos campeonatos? Muy bien. La verdad es que su labor es magnífica en pro del autogonismo. LAMBEA con las nuevas tendencias. El touring consiste en la preparación de los coches, tanto de interior, exterior, o sea, lo que es remodelar un vehículo de arriba a abajo. LAMBEA, también sobre dos ruedas. Con el patrocinio de LAMBEA por primera vez estamos disputando el trofeo RACE, que es valedero para el Campeonato de Madrid. Estamos también disputando la fórmula Bancaja, cuna campeones y alguna carrera del Campeonato de España, del CEF. Gracias a LAMBEA, pues, con su ayuda, pues, vamos a ir al Campeonato del Mundo de Japón. Ya lo han visto ustedes. LAMBEA, una empresa dinámica volcada con el fomento del deporte y de la competición. Algo que va con la propia filosofía de LAMBEA.